Bueno, hay que mirar adelante qué hacer. Bueno, yo definitivamente pues creo que hay que cambiar radicalmente la ley de hidrocarburos y crear una nueva organización, crear una nueva estructura institucional, empresarial para volverle a darle oxígeno al gas y que tengamos pues la posibilidad de sustentar a nivel local y seguir buscando mercados externos, porque el litio va a tardar mucho tiempo y probablemente es mucho más complejo, pero en el gas conocemos el sector y podríamos desarrollar buenos mercados en el LNG con swaps que se hagan con Brasil o al propio Brasil que es un mercado que todavía está en expansión, pero hay que trabajar. Pero para eso necesitas producir y el gobierno recién, que las vacas se han salido, está cerrando el corral, ¿no es cierto? Y dice, bueno, voy a invertir varios millones de dólares, cientos millones de dólares, ofrece 42 proyectos. Yo no sé por qué no hicieron en 20 años de gobierno eso, pero bueno. Ahora, pero el gran problema es que no tiene la plata, ¿no es cierto? El Estado pues está en una seria dificultad financiera, lo sabemos, y no tiene los recursos. Entonces, ¿qué hacer? Pues este es el momento de cambiar nuestra ley de hidrocarburos, hacerla mucho más flexible, atraer inversión extranjera directa al sector gas, trabajar intensamente para mantener los mercados en Brasil, explorar la posibilidad de swaps con LNG vía Brasil al mundo o inclusive vía Argentina con el gasoducto que nosotros tenemos. En fin, tenemos que buscar alternativas, pero eso pasa por atraer inversión extranjera directa al sector en condiciones más competitivas. ¿Qué significa hacer un cambio radical en el sector? ¿Qué significa hacer un cambio radical en el sector?